La más completa información de Fusa Gasurán, manténgase al día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia, con la presentación de Lisset Gutiérrez y Camilo Chadid. Aquí comienza FTV Noticias. ¿Qué tal amigos televidentes? Después del fin de semana, aquí estamos con ustedes, muy puntuales, para contarles las noticias más destacadas de Fusa Gasurán. Todo lo que sucedió en la Ciudad Jardín de Colombia, usted lo conoce a través de su noticiero, FTV Noticias. Estos son nuestros titulares. Por expender alcohol a menores de edad, Policía Nacional clausura a establecimientos nocturnos. Más de 350 familias conocen y escogen su modelo de apartamento en el proyecto de vivienda Bosques de Oriente. Daño en tubería en el sector de La Aguadita ocasiona desabastecimiento de agua en Fusa Gasurá. Envea y juzgue actos sencillos pueden embellecer o resaltarle belleza a la ciudad. Deportistas del municipio reciben implementación deportiva para continuar con sus actividades. Habitantes de la vereda La Cascada expresan su inconformidad por el supuesto incumplimiento de la concesión autopista Bogotá-Girardot. Fusa Gasuréños opinan sobre los deseos de Ingrid de Tancur de demandar al Estado en busca de una indemnización. Biomax inaugura su estación de servicios Fuente El Águila, en donde ofrece servicios integrales. FTV Noticias dialogó hoy con las autoridades de policía. Continúa el cierre de establecimientos por encontrarse en menores de edad en ellos. Así es, después de un operativo realizado durante el fin de semana, la Policía Nacional logró el cierre de diferentes establecimientos nocturnos en Fusa Gasurá por encontrar en este lugar menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Dentro de los operativos efectuados durante el fin de semana por parte de la Policía Nacional, se efectuó el cierre de establecimientos nocturnos por encontrarse en menores en estos lugares consumiendo bebidas embriagantes. Es un trabajo que hemos venido realizando coordinado con las diferentes agencias, teniendo en cuenta las últimas informaciones que se tienen de posibles alteraciones desde el orden público. Se hicieron los controles de cierre de establecimientos, control de presencia de menores de edad en estos sitios. Se hicieron varios, alrededor de cinco comparendos por presencia de menores de edad. Se hicieron cuatro comparendos por cierre de establecimientos por violar el horario de cierre. Tuvimos un evento especial que fue un concierto en el Centro Comercial La Hacienda con David Pabón, en el cual se cumplió sin novedad, se prestó el apoyo pertinente para que no se presentaran inconvenientes. De igual forma se hicieron algunas incautaciones de sustancias alucinógenas, aproximadamente 40 gramos de bazuco. Y marihuana. Y efectivamente en el plan retorno únicamente tuvimos una situación que se presentó en Silvania, un accidente donde lamentablemente hubo una persona fallecida. En hechos aún que están por esclarecer si fueron causas mecánicas o por imprudencia, que está siendo valorado por la Dirección de Tránsito y Transporte y la Policía de Carreteras, que fue la que conoció el caso. Cuéntenos acerca de los cierres de establecimientos. ¿Cuál fue la recomendación que se hizo a los propietarios y si eran o no reincidentes? Tuvimos dos casos de reincidencia. Los otros fueron casos por primera vez. Se les advirtió a los dueños de los establecimientos públicos que respeten estos horarios, ya que es el alargar la jornada, lo que hace es provocar riñas, que la gente se altere a la hora de culminar la jornada. Entonces, básicamente eso y el principal consejo, el cuidado con la presencia de menores de edad en los establecimientos, ingiriendo bebidas embriagantes, dada la problemática que tenemos en el municipio con los menores de edad y pues que gran cantidad de delitos se están cometiendo por ellos. Entonces, le estamos rogando a los propietarios que hagan un control efectivo del ingreso de estos menores para así nosotros prestar un adecuado servicio. Así que acá hay recomendaciones que realiza la Policía Nacional con respecto a los menores de edad y a sus hijos. Tenga el control completo de ellos, así lo afirman las autoridades. Y el sábado no solo el alcalde, sino también los beneficiarios de Busques de Oriente muy complacidos porque ya vieron su apartamento, cómo va a quedar. Detalles cuando regresamos. Gracias.